hello my people cómo están cómo están espero que estén muy bien yo soy bel y les cuento les cuento que vengo a escuchar nada más y nada menos que a ruth lorenzo en una presentación bailar pegados actuación en directo en el venidor fez el 2022 así que bueno nada muchos de ustedes me lo han pedido ya que estoy para cumplir sus peticiones por supuesto que sí antes de comenzar a verla quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la buena vibra pero buena energía pero me sabe que me envían tanto por acá como por instan suscribiendo al canal y están siguiendo en instan muchas gracias por todo el amor por todo el cariño y el apoyo que me voy a decirles y recordarles que la gratitud nunca está de más al contrario es hermoso ser agradecido a esto les comentó que la parte de abajo del vídeo es un link de las redes sociales que utilizo instagram el lanzo por si se quieren sumar sin más nada que sí vamos directo a ver nuestra querida ruth lorenzo bailar pegados el lanzo por si se quieren sumar sin más nada que sí vamos a ver nuestra querida bailar de negros no es bailar el temblame negro es como estar bailando solo ay qué linda tú bailando en tu volcán a dos metros de ti bailando llueve por dos Dios se muerde una voz tan hermosa bailar pegados es bailar igual que bailar igual que bailar el mar con los desfiles nuestra banda va a sonar vamos a probar vamos a probar probar el arte probar el arte probar volar bailar bailar pegados es bailar bailar tú esperas la música después te va pidiendo un besor gritos y te sube por los pies en algo que no ves lo que nunca se ha escrito Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrazadísimos la voz Acariciándonos y sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Provar el arte de volar Bailar pegados es bailar Es bailar 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 No entiendo, no entiendo, mira la cantidad de reproducciones que tiene este video. O sea, no entiendo, no entiendo, de verdad. Siento que merece más reconocimiento. De verdad, de verdad, que más gente la conozca, que conozca su voz, sus interpretaciones. Dios mío, todo, esta mujer es maravillosa. Miren esa voz, por favor, por favor, en serio. No. No lo acepto. Vamos a leer los comentarios. Ay, Dios, maravillosa, diosa, bellísima. Ok, Rolorenzo debería de estar llenando estadios así de claro. Es una pena que en este país, España, no se sepa valorar el arte de verdad. Y la majestuosidad de la interpretación. Y a las pruebas me remito. Un escenario, ella y su voz. Nada más. No hace falta tanto para llegar a emocionar y que te llegue una canción. Ojalá no perdamos una de las mejores voces que tenemos en España y en el mundo, porque creo que nos arrepentiremos de haberla perdido. Suerte siempre les deseo, porque se merece estar más valorada y respetada. Porque es un gran artista, una gran artista, como la copa de un pino. Es una gran artista como la copa de un pino. Y me quedo corto. Gracias, Rolorenzo. Qué hermoso comentario. ¡Wow! Mejor no puedo haberlo dicho. Dios. Que el mensaje de esta canción sea solime no justifica la abarrachada de puesta en escena. Es que hay, es como, es como todo, ¿sabes? Hay personas que les va a gustar, hay personas que no les va a gustar. Y así, ¿me entiendes? Así, hay todo tipo de gustos. Pero, de verdad, yo he escuchado mucho a artistas. Yo vivo escuchando música. Y digo, mira, esta mujer tiene una voz fenomenal. Una voz divina, 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 divina. O sea, merece mucho más. La verdad que sí. No sé, bueno, hay muchos artistas que yo ni siquiera tenía idea, la más mínima idea que existía. Diana Navarro yo no la conocía. A Mónica no la conocía. India Martínez no la conocía. Yo no conocía un poco de ustedes. Marta Sánchez sí la conozco. ¿Qué otro artista así español que haya escuchado que conozca? Ah, David Bisbal. A Itana la conocí con ustedes también. A ver, ¿quién más? Yo creo que se me va a pasar mucho. Se me va a pasar. Rosalía, que es española. Pero así, artistas folclóricos muy poco conozco. Y después, con esto de las reacciones, que he conocido mucho más artistas de ustedes que... Enamorada. Yo... Así, muerta. No puedo hacer nada. Hermosa, hermosa, hermosa. Muchas gracias por recomendarme este video. Muchas gracias por cada artista. Por cada cosa que ustedes me mandan. Porque no nada más escuchamos música, sino que hablamos. Vemos documentales. Vemos entrevistas. Son muchas cosas, ¿saben? Y es muy bonito porque uno aprende. Yo conozco. Yo así, me encanta, me encanta. Sin más nada. Ya, no hablo más. Me encantó. Hermosa, Ruth. Lo único que no, no sé. Pero el blanco y negro como que muy misterioso. O sea, es lindo, ok. Pero no sé. No sé. A lo mejor porque la canción es bastante romántica. Y lo hicieron así como que bastante dramático, ¿saben? Todo lindo. Todo lindo. Y la voz de ella yo creo que... La voz de ella. Ya, olvídalo. No vale más nada. Lo quiero mucho. Lo vemos el próximo video. Con más buena música, más buena vivir más de lo que venga. No olviden suscribirse. Y darle like al video si les ha gustado. Y bueno, nos vemos para la próxima. Gracias. Quisiera verles maquillaje a color. Me derrita. ¡Suscríbete a color. ¿Viva! ¡Gracias! 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 Pero ahí cambió la voz, ¿verdad? Cambió así como que el tono. ¡Lo quiero! Maravilloso.